El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, enclavado en los estados de Puebla y Oaxaca y que además es refugio de más de 140 especies de aves, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo a información proporcionada por la UNESCO a través de su cuenta oficial de Twitter. ¿Conoces Tehuacán, Puebla? Si sí, entonces comprenderás la decisión que tomó la UNESCO al declararlo Patrimonio de la Humanidad. Si aún no has tenido la oportunidad de visitarlo, entonces que este sea un pretexto para conocerlo y comprobar por ti mismo, por qué recibió tal reconocimiento. Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, foto, posta, que provocó que Tehuacán fuera nombrado Patrimonio de la Humanidad. El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, alberga vestigios que remontan al origen de la agricultura y la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a las sociedades neolíticas sedentarias, entre ellas, pinturas rupestres, cementerios, montículos, construcciones y ciudadelas, de acuerdo a información manejada también por la Agencia de Noticias AFP. Estamos todos muy contentos y orgullosos por México, celebró Susana Franco, consejera encargada de Asuntos Culturales de la Delegación Mexicana ante la UNESCO y representante de la Secretaria de Relaciones Exteriores, presente en Bahrein, donde se reúne hasta el 4 de julio el Comité del Patrimonio Mundial. Además, este valle, que abarca 145.255 hectáreas, resguarda tanto un patrimonio cultural como natural. Es hábitat de especies únicas, entre ellas los bosques de cactáceas columnares de gran tamaño y ejemplares de fauna silvestre amenazadas como el águila real. Protege alrededor de 141 especies de aves, entre las que destacan los colibríes considerados como importantes polinizadores para algunos cactus. Además, resguarda el 10% de las 30.000 especies de plantas vasculares descritas para México, señaló la Secretaría Mexicana de Medio Ambiente, Semarnat. Al promover la declaratoria de este sitio, solo fue declarado Tehuacán como Patrimonio Cultural. No. En esta edición fueron también declarados Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional de Chiribiquete, en las selvas del sureste de Colombia y la ciudad de Medina Azahara, una de las joyas que dejó en España el largo periodo de dominación musulmana en la península ibérica. Mientras que la barrera coral de Belice, la segunda más grande del mundo y tesoro caribeño de biodiversidad, salió de la lista de Patrimonio Mundial en Peligro en la que estuvo casi una década, gracias a las medidas de conservación adoptadas por las autoridades del país, asterisco con información de AFS, podría interesarte. La charrería acaba de convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Laualmaraz, periodista egresada de la AFS Acatlán.